Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidísimos a Rising Lords, bienvenidísimos a este juego que tenía parado porque teníamos muchísimas cosas entre manos y ahora Manquetes por fin lo retomamos. Así que vamos a darle cañita a Rising Lords esta partida que teníamos a medias y no os preocupéis que además de esta os traeré más. Os traeré al menos una partida más y luego ya me diréis si queréis seguir viendo más Rising Lords o no. Así que Manquetes vamos a recopilar un poquito, vamos a hacer un resumen de donde estábamos para que nadie se pierda absolutamente nada. Manquetes, recordad que por ahora tenemos únicamente este territorio que es la parte verde de aquí y que en este escenario tenemos como algo especial el hecho de que estamos como muy protegidos. Tenemos nada más empezar un castillo de piedra lo cual nos da mucha ventaja y es muy difícil que te hagan un ruseo porque tenemos ciertos... A ver si me lo marca exactamente, no me acuerdo exactamente donde se miraba, así aquí en guarnición. Te marcaba aquí exactamente en guarnición. A ver, ahora, lo que te daba el castillo de piedra. A ver si me lo marcaba por aquí en algún sitio... No, se juntan todas las guarniciones y no lo pone exactamente. ¿Qué es lo que trae esto? Pero os aseguro Manquetes que daba mucho, mucho, mucho. Así que no pueden rusearte, no pueden atacarte rápido y tienes que ir a ejército de tier más alto. Como por ejemplo, estoy haciendo yo ya con los caballos y con... Bueno, caballos, espadas y los cascos estos. La heavy armor, la armadura pesada. Manquetes, vamos a darles cañita porque ya estamos muy cerca de hacer un ejército. Os recuerdo Manquetes que estos dos estaban dando de leches, así que nosotros atacaremos. Probablemente podría ir a por estos, que probablemente sea el más duro. No obstante, iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo a ver quién va más fuerte para saber quién es el eslabón débil al que debemos machacar. Me gustaría venir por aquí, atacar hacia el flanco izquierdo, venir por aquí, acabar con estos. Luego acabar con estos. Luego volver probablemente, recuperar mi ejército. O sea, lo que son... El ejército que sobreviva. Reponer a mis gentes porque bajará bastante la población. Presumiblemente. Y después ya acabar con estos. No obstante, Manquetes no obstante. Vamos a ver cómo van las cositas paso a paso. Pero primero siempre un poco de estrategia de macro y después ya pasito a pasito. Veo que tenemos aquí dos ciudadanos vagotes que están aquí vendiendo, que nos dan... Vendiendo, no, bebiendo. Que nos dan bastante felicidad, pero no es lo que quieren. De todos modos voy a dejar un poco la música. Vosotros ya me lo diréis si lo veis un poco alto. Yo creo que estaba bastante alta la música. Así que Manquetes, vamos a dejarlo así por ahora. Vale, si queréis luego que la suba más. Oye, Manco, que me gusta mucho esa música. Súbela más. Porque yo me pensé que estaba oyendo igual por encima de mi voz. No lo sé. Si eso, me lo decís Manquetes, ¿vale? Comentarios, como siempre. Tanto si es de una manera como de otra. Dicho eso, vamos a coger a los dos drinkers, a los dos bebedores que teníamos aquí. Y vamos por un lado a conseguir... Bueno, yo creo que vamos a meter los herreros. No obstante, recordad Manquetes que yo necesitaba... O me fijo ahora que necesito piedra. ¿Por qué necesito piedra? ¿Porque tengo poca? No, no solo por eso. Sino porque tengo mucha población, ¿vale? Tengo demasiada población. Entonces, ya está pasando los 3.500. Por lo cual pueden empezar a venir beggars. Pueden empezar a venir mendigos. Y ya sabéis que eso causa bastantes problemas. Entonces, para evitar más no trabajan. Aquí a trabajar todo el mundo, al señor feudal. A darle su labor. Entonces, Manquetes, lo que decía. Tienes que venir aquí, ¿vale? Que esta es la posada. Y darle aquí, dejas el curso sobre mejorar. Y ves que te dice que necesitas 50 de piedra para mejorarlo y tener unas camas extra. Y eso es lo que me interesa hacer en el siguiente turno si todo va bien, ¿vale? Oro tenemos bastante. Y piedra es lo que nos falta. Voy a poner incluso uno más. Bueno, no. Es que por ahora no me hace falta. Con uno que tenga ahí, yo creo que es más que suficiente. Dicho eso, Manquetes de Alimentos, sí que veo que vamos justicos. Estamos en verano. Se recolectaba en otoño, si no recuerdo mal. Entonces, no hay problema. Uno de estos... Estos los tengo haciendo heavy armor. Ahora no dura pesada. Uno de estos lo voy a meter aquí. No sé si aumentará algo, ¿no? Yo creo que no. Aquí no lo voy a meter todavía. Voy a meterlo a coger hierro. Porque hierro sí que es verdad que vamos muy justicos. Y consume bastante. Vale, consume bastante. Vamos a hacerlo así. Eso ya está. Vale, listo, listo, listo. Vale, esto en principio ya está todo. Vamos a mirar cómo vamos con el tema del diezmo. El diezmo bajaba la felicidad. Eso es cierto. Pero sí que es verdad que daba bastante orito. No necesitamos el oro inmediatamente. Eso también es verdad. Voy a bajar el diezmo a doble diezmo. Tampoco quiero bajar la felicidad y que emigre mi gente. No lo quiero eso. Vale, esto no lo quiero hacer. Las raciones. Nada, esto está bien. No lo necesitamos. Las vacas están falleciendo poco a poco. Vale, aquí me pondría que la población baja. Si os fijáis, ahora me lo indica mejor que como lo indicaba antes. Eso es por una actualización que han hecho. Vale, y esto yo creo que por ahora lo vamos a dejar así. No veo que me vengan con ejércitos por ningún sitio. Voy a hacer una prueba para ver cómo sería el tema de crear un ejército en este momento. Esto es diplomacia. Vale, no disponible en esta versión. Vamos a ver, si quisiese coger, por ejemplo... A ver, un momento. ¿Qué es lo que tengo de experiencia? Restantes, 610. Vale, puedo coger bastante cositas. Así que cogeré cositas con experiencia, pero todavía no cuando nos atreguemos al combate para saber qué tropas tenemos. Porque depende de las tropas que tengamos, será mejor hacer una cosa u otra. Si le doy aquí y, por ejemplo, voy a hacer... Ah, es verdad que quería hacer ballesteros. No me acordaba. Si, por ejemplo, quiero hacer caballería... ¿Esto qué caballería es? Es una caballería ligera, creo. Y estos requieren... Ahora miraré, ¿vale? Estos requieren tanto caballos como lanzas, ¿vale? Y estos, que son los tochos, requieren... Bueno, requieren esto, ¿vale? Requieren la armadura media, requieren la armadura pesada, requieren las espadas y requieren los caballos. Estos son los tochísimos. Estos son interesantes, ¿eh? A ver, ¿los ballesteros proporcionan ataque de distancia? No. Esto me preocupa. A ver, estoy viendo... Piqueros, caballeros y... Vale. Piqueros, ballesteros y caballeros. Y estos, caballeros y espadader y espadachines. Y luego estos, que me dan piqueros y caballería. Es que aquí está un poco diferenciado, ¿vale? Por un lado tienes caballería, que es lo que nosotros consideraríamos más como caballería ligera. Y por otro lado está lo que son caballeros, que es como la caballería pesada. Entonces aquí la diferencian de una forma un poco rara, por el nombre. Pero bueno, no os preocupéis por eso. Vale, veo que la caballería es fuerte contra espadachines y ballesteros. Ok. Y a ver si veo aquí. No pone... Los Swarman, ¿vale? Que son los caballeros con espada, digamos. Son fuertes contra pikeman. ¿Qué dices? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, me estás tratando de decir... Esto está fatal. Me estás tratando de decir que los caballeros con espada... Ah, no, 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 vale. Los Swarman. Vale, vale, estaba flipando. Digo, pensaba que los... No, no, vale, vale. Me he confundido. Los Swarman se refiere aquí a los espadachines. Por eso pensaba que eran los Swarman montados. Pero no, no, no. Vale, vale. Entonces ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, entonces ya lo tenemos claro. Aquí os marca que es fuerte contra qué. Y la caballería, por ejemplo, te está diciendo que es fuerte contra espadachines y contra ballesteros. ¿Vale? Pero es que en realidad los caballeros también van a ser fuertes contra espadachines. Entonces no necesitas hacer caballería. Sí que es verdad que son mucho más baratos. Pero bueno, no lo necesitas. Entonces, bueno, vamos a intentar ir directamente a por el tier más top. ¿Vale? Que es el tier de los caballeros, de los heavy armor. Armadura pesada, armadura ligera. Bueno, armadura media, armadura pesada, espada y caballo. Vamos a ir a por eso. Ahora mismo puedo hacer... Bueno, vamos a verlo así directamente para que lo veáis. Ahora mismo puedo hacer cuántos... Estos no son. Estos son la caballería miserable. Estos 130. Y esto solamente puedo hacer 80 porque no tengo más picas. No picas, lanzas en realidad. Vale, 130. 130 está súper bien, ¿eh? No obstante, por ahora no quiero avanzar mucho con esto. Vamos a pasar turno. Vamos a recolectar el alimento. Vamos a darle ya. Y después de eso yo creo que merecerá la pena atacar a los de la izquierda. ¡Uh! Bueno, vienen ellos a atacarme a mí. Os aseguro que no lo esperaba. He perdido un... ¿Eh? He perdido un trabajador en Mead. Ah, porque he bajado... No jodas. ¿Dónde es tú? Vale, me ha dicho que he perdido... Joder, pues no me lo marcaba como tal. Pensaba que no iba a perder población y he perdido un trabajador. Ah, es cozor, manquetes. Eso no lo esperaba para nada. Bueno, no pasa nada. He perdido un trabajador. No sé dónde. A ver que vea dónde he perdido ese trabajador. Dos, dos, uno... ¿Aquí? No, porque tenía uno aquí y uno aquí. Esto está bien, esto también. ¿Dónde demonios he perdido un trabajador? Manquetes. No lo sé. No sé dónde he perdido un trabajador. Bueno, sea como sea, voy a hacer una prueba. A ver. Vale, el trigo que me dan es el mismo. Vale. Bien, pues me vienen a atacar unos pocos aquí. Yo, en realidad, con solo lo que tengo, manquetes, os lo digo, ¿eh? Solamente con lo que tengo aquí para defender, yo creo que ya les ganaría. No obstante, manquetes... Esto es una declaración de guerra. Y yo creo que es el momento ya de que ataque a estos y los reviente. Así que, manquetes... ¡Guerra! Vamos a hacer ya nuestro ejército. ¿Cómo era? Ah, sí, máximo aquí. Mira. Aquí ya me permite hacer todo esto. Voy a ir paso a paso. Voy a ir quitando todo. Lo primero, los caballeros. Los 152 caballeros. Eso es lo que más me interesa en este momento. Fijaos todo el oro que gastan, ¿eh? El oro que se llevan estos es brutal. O sea, brutal el oro que se llevan estos, ¿eh? Luego, por otro lado, me gustaría coger ballesteros. El máximo. Solo 20. ¿Por qué solo 20? Porque no tengo más. Qué pena. No tengo más ballestas. 20 ballestas, bueno. 20 ballestas puede no estar mal. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué me sobraría? Bikeman. Podría tener unos cuantos piqueros. No muchos, porque me faltan armaduras ligeras. Entonces lo que voy a hacer es coger bastantes de estos. Son baratos y así voy masacrando con estos. Y estos los voy a dividir en dos. Para coger los dos flancos, me parece a mí. O para coger con un flanco y darles por el mismo lado. Vale, pues voy a dividir esto. Somos 152, me parece. Entonces voy a poner 75 por un... Bueno... 86 por un lado. Y... Y así por el otro. Listo. Mi objetivo principal es matar todo con esto, ¿vale? Con la caballería, matar todo. Excepto... Manquetes, excepto... Espera un momento, voy a bajar un poco estos. Mira, he confundido. Voy a bajar un poco estos porque, si no recuerdo mal, tenía un objeto que me hacía que fuese más fuerte. Entonces... Ahí va, no. Me he equivocado. Estos. Voy a poner que tengo... Voy 40 con estos, que no es poco, ¿eh? 40 es una barbaridad. Entonces voy a hacer 111 por aquí, 41 por aquí. ¡Y los vamos a reventar! Vale. Y entonces lo que voy a hacer es... Con estos, con la plebe, con la mugre, digamos... Con estos tenemos que ir a por sus lanceros. Es lo único que me preocupa. Lo demás es que lo vamos a matar con esto. A por sus lanceros se sacó con esto. ¿Vale? Y si queda algo más, por ejemplo, como ballesteros, intentaría por los ballesteros primero. ¿Vale? Pues con estos podría coger 1500, que yo creo que con esos ya los conquistaba. Pero bueno. Vamos a coger por aquí 380. Mierda puta, le he dado aquí otra vez. 300... Dije que iba a dejar de decir palabrotas en... ¿Qué demonios, tío? ¿Por qué no puedo más? 380 y dije que iba a dejar de decir palabrotas en... Pero qué cuyons, tío. Está timando esta mierda. Si es que hago click aquí y me estafa, tío. Mierda, tío. A ver si puedo... ¡Ah, chico, de verdad! ¿A qué me está dando? ¿Por qué no me deja? ¿Está bugueado o qué? ¿Vale? 711 son bastantes. Voy a poner 400... 400... Y 400... 400, 400, 111, 20... Vale, esto va a ser un dolor porque me va a destruir la felicidad. La población me va a bajar brutalmente. Voy a intentar llevarme menos de estos. Es que si no va a ser muy duro. Más que nada porque me destruyo la población y con eso me destruyo la economía. Entonces voy a intentar reducirme un poquito esto. Por ejemplo, poner 250 y 250. Y luego hay un truquillo que es llevar muy poquitos de estos. Por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Y diréis, ¿por qué? Porque así si los pongo delante y me atacan, solamente me van a matar uno. Vale, entonces con eso estamos, ¿vale? Me van a destruir la felicidad, la población, todo. Se me va a la mierda, ¿vale? Pero con esto va a comenzar la victoria, manquetes. Gastar experiencia y el general, sí. Vamos a ver si tenemos algo interesante para los caballos. A ver, permítanme, no. Vamos a ver si tenemos algo jugoso para los caballeros. No disponible en la alfa. What? No. Elimina todos los efectos de las cartas activas de la unidad enemiga. Eso es bastante bueno. Esto es bastante bueno. Voy a coger este en cuanto pueda. A ver, todas las unidades enemigas adyacentes a tu general. Me nos dice moral hasta final de batalla, ¿vale? Tomar la iniciativa. Vale, vamos a coger esto. No puedo llegar a esta, ¿por qué? ¡Noni! ¡Noni! No me da de sí. Ok. Lo tendré que coger más. A ver, más 15% de daño por casilla. Vale. Unidades montadas, perfecto. Formación cuña, muy buena también. En la formación de cuña la caballería puede moverse a través de los enemigos, apartándolos e infligiéndoles daños menores. A ver si puedo coger esto también. Algo más. El restante gastado. Vale, no me da de sí porque necesito más experiencia que la conseguiré ahora con las guerras. Intercambio la actividad activa con el aliado objetivo adyacente. Esta también es jugosa. Vale. A ver. Gastado 530. No puedo tener más por ahora. Juego ciego. No, no me interesa por aquí. Me interesa ir por las de caballería. Vamos a terminar esto. Guardar cazas en el mazo. Sí. Vale. Solo esas tres, que en principio debería ser suficiente. Le damos a que sí, reunir ejército y es hora de masacrar. Los abuesos han sido reunidos. Vale. A ver. Según entiendo, según entiendo, desde aquí siempre hay un jaleo, pero según entiendo, si vengo aquí y ellos vienen hacia mí, les intercepto. Otra opción es que ellos vengan abajo, que hagan estos aquí, plan, plan, y entonces tendría que volver yo luego a defender, sea como sea en principio, si no podría defenderles con todo lo que tengo, yo creo, ¿eh? Manquetes. Bien. Ya está hecho el tema militar. Ahora, hemos perdido un montón de población, fijaos, ¿eh? Hemos perdido muchísima población, ¿vale? Se ha quedado en 2800 de población, por lo cual, manquetes, vamos a darle caña. Eso significa que hemos perdido creación de, pues en este caso, de smithy, ¿vale? De lo que es la armería. Lo vamos a meter, a este, quitar el tema del hierro y ponerlo a crear más, más cascos en este caso. Bueno, más armadura pesada. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos el tema de la alimentación, que probablemente meta a otro para el invierno, ¿vale? Que eso también estará. El tema del ganado que está hecho también. La... Vamos a ver si puedo mejorar esto, que es lo que quería mejorar antes. Sí. Sí que puedo mejorarlo, ¿vale? Tiempo de construcción, 4 casas, 750 personas. Necesitaría 4 para construirlo. La estructura será mejorada. Progreso 0 de 4. No sé si tengo que meter a alguien aquí y hacerlo. ¿What? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Me ha desaparecido uno? ¡Toma, bugazo! Claro que sí, chaval. O sea, me ha desaparecido uno ahí, pum, por la cara. ¡Oh, qué putada! Eso es un putadón, ¿eh? Eso es un putadón, manquetes. Vaya dolor. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Bueno, con eso estaba consiguiendo madera. Esto no me urge ahora mismo, porque como me he llevado ejército, pues no necesito ahora mismo llevarme... Intentar mejorar esto de lo antes posible, porque como me llevo gente, la población está baja, ¿vale? Y además vamos a guerrer y va a morir gente. Entonces, manquetes, le damos a pasar turno y vamos a ver qué pasa con esta guerra. ¡Felicidades en menos uno! Eso no me gusta mucho. Vale, ¿dónde se ha ido él? ¿A dónde se ha ido él? A ver, para empezar a crecer crops, ¿vale? A crecer grano, necesitarás tener un... Para que tengo que colocar en los campos... Cuando es en invierno, tengo que colocar en los campos... Peasants, joder, no me sale. ¿Campesinos? Eso es, campesinos. They will need to stay there until the harvest... ¿Vale? Muy bien, he entendido. Muy bien, maravilloso, estupendo, genial, fantabuloso, vale. Entonces, lo que quería hacer, manquetes, es justo lo que estaba diciendo. Para tener el máximo alimento posible, intentar reunir y acumular, lo que voy a hacer ahora... Este es mi cicamo, como no me hace falta ahora mismo, lo voy a colocar aquí. Entonces, voy a tener dos tíos, dos campesinos, produciendo bastante comida con el ganado, ¿vale? Para que aguanten ahí bien. Y luego voy a tener tres y tres, que es el máximo en cada uno de estos dos campos. Lo cual está genial porque me va a dar mucho alimento. Bien, bien, bien. Ahora, me gustaría aumentar la felicidad lo antes posible para aumentar la población lo antes posible. Por lo cual, el diezmo vamos bien. Incluso podría bajarlo para que aumentase más la felicidad, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Realmente no necesito dinero y aún así estoy ganando. Cuatro, dos, voy a aumentarlo así. Y podría ponerles incluso aquí doble ración. Voy a ponerles así una de doble ración. Para que estén contenticos, claro que sí, que crezcan gordetes. Vale, ¿dónde están los que se han ido hacia la izquierda? ¿Dónde están los que se han ido hacia la izquierda? Que no me hagan ninguna emboscada por ningún lado. Aquí no les veo. Y aquí tampoco están. Así que no sé dónde andarán. ¡Andan, andarán! Pues no sé dónde están manquetes. Sea como sea, estos se vienen... ¡Ay, mira dónde están! Y cómo han llegado aquí tan rápido. What the fuck. O sea, han hecho una doble, han hecho papa. Bueno, no sé cómo lo han hecho. Manquetes. Seis. Aquí no le importa un carajo, ¿no? Solo de conquistar. Vamos aquí. Tienen un... A few... Bueno, vamos a reventarles. Van a tener cositas, ¿eh? Porque ellos pensad que tienen el castillo y tal. Pero bueno, vamos a cogernos esta... Vamos a intentar obtener esa parte. Es que coger en Latinoamérica, ya sabéis, que tiene sus connotaciones. Son notaciones que son un poco diferentes. ¡Vamos allá, banquetes! Dicen que en invierno no hay que mover las tropas. Pero nosotros las movemos. Porque aquí creo que no hay penalización ninguna. Fijaos que tiene 295 de guarnición. Nosotros tenemos 295 de guarnición, que no es poco. Porque también construimos, además, este establo, que está genial. Vale, ellos tienen a few y nosotros vamos a darle cañita. ¡Ir! A la batalla. The Battle of Westmeth. To the battle. Mi vida, por ayur. Vamos, manquetes. ¿Les reventaremos? Espero que sí, ¿eh? Al final hemos ido por el tier más alto de tropas. Deberíamos darles cañita de la buena. Bien. Vamos a ver. Aquí tienen... Bueno, pues estos son empalizadas y eso. ¿Vale? Aquí tienen el castillo. ¡Coloca una unidad! ¡Coloca una unidad! Se hacen cuenta que aquí los terrenos tienen mucha importancia. Y esto es estilo Civilization, ¿eh? Esto es súper importante. Vale. Lo primero que voy a hacer es colocar a estos pacardos aquí delante. Voy a colocar también a este aquí. Vale. Con esto hacemos bastante bloqueo. Después voy a intentar atacar con la caballería. A ver por qué flanco es mejor. Aquí hay montañas, bosques. Aquí hay mucho bosque. Voy a intentar atacar con la caballería por este flanco. Voy a colocarle mi caballería más fuerte aquí. Y después voy a colocar... Mi segunda caballería más fuerte aquí. ¿Vale? Ellos tienen aquí los arqueros. No sé dónde tienen los demás. Todavía no se lo he encontrado. ¿Qué más vamos a colocar? Estos aquí. ¡Oh, qué putada! Bueno, no pasa nada. No sabía que me los podía colocar en medio, tío. Voy a colocar estos aquí para que no me... Estos 15 aquí. Los coloco aquí manquetes. No me la líen. Decía manquetes que los coloco aquí sencillamente por una razón. Y es para que no me entren y me rompan el campamento y me reduzcan la moral. Estos 20 no sé dónde colocarlos. Esto es una putada, la verdad. Estos 20 no sé dónde colocarlos. Los voy a intentar colocar aquí y a ver si tengo suerte y ataco yo primero. Si no, me los va a reventar. Y mi general se viene aquí. Arrasar con la caballería. Vale, aceptamos. Sin problema. No sé qué le han puesto a este, pero algo le han puesto. Vale, tienen bastantes arqueros, por lo cual me van a hacer algunas bajas. A ver a quién ataca. ¿Veis? Y como los he dividido y ahí solamente había puesto a un campesino, solamente me han matado uno. Hay que aprovechar el momento. A ver, ¿por qué atacan ellos todo el rato primero, tío? Me gustaría poder hacer algo. Menos mal que no me han atacado aquí, chavales. Menos mal que no me han atacado aquí. Pues le he reventado el alma, ya os lo digo. Tal cual. Bien. Estos de aquí. Estos de aquí, que solamente tengo uno. Lo que voy a hacer es colocarlo aquí. Voy a retroceder. Solamente por si me intenta atacar aquí. Vale, para estar yo en medio. Y molestarle. Que no pueda colocarse ahí. Bueno, me ataca aquí. Me cago en qué lechue me ha dado. Me cago en la puta. Solo le mata uno. Me ha dado un lechugazo brutal, eh. Vale, con estos ya debería poder matarlos. No, no voy a poder matarlo, eh. Vale, me ataca el primero. ¡Pum! Me quito seis. No le queda mucha vida a estos. Vale, aquí ya no me podría devolver. No obstante... No obstante... Prefiero... Venir aquí y reventarles desde aquí. Llanuras... Bueno, voy a venir aquí con estos. Y con estos voy a intentar hacerles todo el destrozo. Vale, estos 20... O sea, estos 200, perdón, le pueden hacer bastante daño. Vamos a darle aquí. En realidad, a lo mejor hubiese sido atacar con este primero. Pero como no he tenido oportunidad... Y ahora con estos... Podría atacarles aquí y matarles o 0 o 1. O directamente atacarles aquí. Y esto sí que les va a hacer más daño. No sé por qué he perdido moral. No tengo ni idea de por qué he perdido moral. What the fuck? Ni idea de por qué he perdido moral. Sea como sea, le he dado cañita. ¿Qué tiene? Tiene bonos en llanuras. Vale. Ok. Vale, con estos sí que podría ya quitarme a estos de encima. Si todo sale bien. O podría darles cañita y este no tiene represalias. Pues, 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 eh, manquetes. Venga, voy a darle a este. Sobre todo por el miedo que me da que me pegase a la... A los ballesteros, que es lo que realmente me preocupaba. Su moral... Su moral desciende. Su moral, tío. Su moral desciende. Me han matado a 6, que no es poco. Es que tienen 210 arqueros, eh. 210 arqueros. Imagínate que estar comiendo 210 flechas por turno. ¡Uy, qué rico, papá! ¡Mua! Rico, Lino. Mira qué rico, eh. Fijaos que le han atacado al que había puesto solamente uno. Eso pasaba mucho también en el Age of Empires 1. ¿Vale? Ahora, con este de aquí, por lo que veo, no puedo llegar aquí por algún extraño motivo. Pero bueno, yo voy a venir aquí y voy a ir dándole ya a papito lo antes posible. No sé por qué no he podido atacarle aquí. Lo ignoro. Tengo aquí además mis cartas que no las estoy usando. ¡Uy, no me ha bajado nada! Genial. Me ha atacado este y no me ha bajado absolutamente nada. Súper bien. ¿Vale? Voy a entrar aquí y le voy a empezar a hacer bajas al líder además. Igual lo mato un golpe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia, chavales! ¡Vaya lechugazo! O sea, le he matado a la tropa del general de un golpe. De un puto golpe. O sea, le he dejado la moral ya temblando. Vale, en vestir. Esto era más 15% de daño por casilla. Vale, esto no me va a hacer falta ya. Ya ha tomado su turno, pero puede tomar represalias. Bueno, voy a darle aquí. Porque siempre es mejor perder campesinos que las otras tropas. Porque los campesinos no te han tomado... ¿Cuánto les quito? Te he quitado tres. Los campesinos no toman otras cosas. Como por ejemplo, no sé, ballestas o caballos para ser construidos. Vale, aquí veo... Me está dando la opción... De atacar... ¿Cómo demonios ataco? Porque claro, aquí veo que sí que puedo atacar... A la... A la madera. Pero no veo cómo atacar a la piedra. Voy a ver si lo puedo... No, no sé si puedo llegar aquí, no. Voy a ver si puedo colocarlo aquí y atacar esta zona. No veo cómo hacerlo. ¿Veis? No puedo atacar esta estructura. ¿Por qué? No puedo atacar esta estructura. ¿Por qué demonios? No lo sé. O sea, ¿no se puede atacar a la piedra directamente? Porque entonces no voy a poder ganar. Sería una putada. Voy a ir rompiendo lo que vaya viendo. Tendré que depender de su moral entonces, no sé. Eso no me mola porque me va quitando alguno de vez en cuando y no me mola nada. Vale. Los reventamos. Genial. Vale. Nuestro ejército se ve triste, ¿vale? Eso está bien. Bien. A ver cómo hacemos, manquetes. Voy a intentar entrar aquí. Es que no lo sé. Porque claro, como... Como estalo de la piedra, no puedo romper la piedra, ¿o qué? O sea, sí que puedo romper la madera, pero no la piedra. Porque entiendo. O sea, voy a tener... La única opción es matarles con estos. Eso sería una putada, manquetes. Eso sería una putada, si así fuese. Bueno, voy a moverme aquí. Veo que aquí no puedo entrar. Voy rompiendo esto. No puedo entrar, ¿eh? Estaría bien que me pusiese algo. Así que en plan... No puedes atacar, no sé cómo. Aún no ha tomado su turno. Puede tomar represalias. Vale. Puede atacar de nuevo aquí. A la hora ya lo he roto, teóricamente. Vale. Bueno, voy a colocar esto aquí. Porque esta bandera, la verdad, es que no tengo muy claro lo que significa. Pero está bien. Ah, significa que han huido tropas de ahí. Vale. Bien, pues me voy a seguir acercando con el resto de las cosas. Y yo, pues, si hace falta, voy rompiendo cosas. Vale, colina del bosque. Aquí no puedo entrar porque es de piedra también. Ostras, pues lo de que sea de piedra es muy roto, ¿eh? Está muy bien. Vale. Uf, de uno a tres. Me van a reventar. Me van a reventar. Bueno. ¡Cero! ¡De uno a tres! ¡Cero! Bien. Porque tienen un pavés. Lo que faltaba ya. Lo que me faltaba ya. Vale. Pues nada, vamos a seguir rompiendo esto. Manténganse firmes. Muy bien. Lo bueno es que tienen la moral muy, muy, muy hecha mierda. Entonces, quizás con eso... ¡Una puta! Me canta de quitar a 25. Ahí con la tontería. Es como decía, quizás con eso pueda entrar y empezar a liársela. Pero... Ostras, pues voy a necesitar hacer un ariete o algo, ¿eh? Para la próxima. Aunque si no, me la lían aquí. Venga, seguir bajando aquí. Cero de nuevo. Que tenían el pavés todavía. De todos modos, estoy pensando en dejar una aquí. En el campamento. Por si acaso eso me aumenta la moral. Que no lo sé. Vale. Vengo aquí a reventar esto. Claro, eso está muy bien. Porque le da mucha más... Mucha más calidad al juego. Me gusta eso de que no puedas entrar en... En la piedra y que tengas que prepararlo. Eso está bien. A ver, aquí me ataca. Ha quitado uno el cabrón, ¿eh? Me duele cada uno que pierdo. Vale. Listo esto. No sé si puedo llegar aquí, ¿no? Lo voy a intentar dejarlos ahí. ¿Vale? A ver si puedo matar a alguno, hijo. ¡Venga! ¡Los dos primeros! ¡Bien! ¡Se oyen aplausos en la grada! ¡Los dos primeros! ¡Se han caído! Vale, esto... No veo que esté roto como eso. Este lo que va a hacer es descansar. Pincherarse, mejor dicho. Y este de aquí... Bueno... Se lo rompa desde fuera. No sé si... No sé si los arqueros pueden llegar a los ballesteros, pero si me empiezan a atacar a los ballesteros me la lían, ¿eh? Joder, me están destrozando aquí, ¿eh? Y todo por no conocer lo de la piedra. Vale, por aquí no veo que tenga mucha opción. Voy a colocarlo a este aquí en las colinas. Y este que se venga al campamento y que atrinchere, eso es. ¡Venga, pequeños! ¡Venga, dos menos! ¡Vamos! Así se hace, chavales. Atrincharse. ¡Venga, reventamos la empalizada ahí con los caballicos! ¡Buah! Me está destrozando, ¿eh? Me está destrozando los putos caballos, tío. Vale. Este va a hacer que tome la iniciativa este de aquí. De todos modos, ¿cómo están aguantando? Sin general ni nada, ¿eh? Se ha reventado todo y están aguantando increíblemente solamente con esto, tío. Me parece muy bestia. A trincharar ahí. A trincharar aquí. Venga, vamos a reventar esto. No sé si tendrá algún efecto en la moral. Yo creo que no, pero por si acaso lo estoy rompiendo. Estoy perdiendo muchísimos caballos por estos, ¿eh? Por los malditos arqueros. Parece que serán longbow o algo, porque vamos. Cago en su madre. La que me está dando, chavales... En vestir, ¿no? A trincharar, a trincharar. ¡Venga ahí! ¡Al pecho! Se ha alcanzado el límite de rondas en la batalla. ¡Mierda! ¿Y ahora qué pasa? Noni. No sé qué pasa. ¿He perdido? Su puta madre. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? No me lo creo. No me lo creo, chaval. Derrota, dices. Y les echo pedazos. Su puta madre, chaval. Bueno... ¿Y dónde está mi ejército ahora? No me lo puedo creer, chavales. O sea, no me lo creo. Madre mía. Así que no había manera de conquistar. Me cago en Satanás. Me cago en Satanás, chavales. Si vengo aquí a atacar a este, no. No puedo. Es una pena porque he perdido mucho dinero ahí, ¿eh? Madre mía, chavales. ¡Qué liada! ¡Qué liada, manquetes! ¿Qué liada? ¿Se ganó experiencia? Vamos a ver. Si he ganado experiencia, puedo hacerme un ariete. ¿Tengo experiencia? Sí. ¿Dónde están los arietes? Que los he visto antes por ahí. Ariete, ariete, ariete. ¿Dónde están los arietes, manquetes? Escaleras. La primera... A ver. Los primera pared que la unidad objetivo ataque será transitable. Joder. Unidad objetivo puede atravesar paredes. Vale. ¿Y cómo puedo hacerme con esto? Si puede saberse. Ah, vale. Así. Así. Botón derecho, ¿vale? Para el que no sepa, botón derecho es la clave. Vale. Pues con esto, en principio, ya debería poder atravesarlo y reventarles. Terminado. Guardar cartas del mazo. Voy a volver a atacarles, ¿eh, manquetes? Con el honor y la gloria, manquetes. Voy a intentar atacarles de nuevo. ¿Puedo aumentarlo desde aquí? No. Tengo que ir a la ciudad. Vale. Pues, manquetes, nos volvemos. Vamos a ver qué pasa ahora. Ya no está tan fácil la victoria como antes, ¿eh? Que he perdido muchas tropas. Pero es importante atacarles, atacarles manquetes lo antes posible para no darle tiempo a la guarnición a que se regenere. Dicho eso, manquetes, vamos a dejar aquí el capítulo. Dadle un pedazo de like, como siempre. Yo os agradezco ese like prontío que me dais porque ayudáis muchísimo, contribuís muchísimo a que a YouTube le gusten mucho estos vídeos, manquetes. Tanto como a vosotros. Dicho eso, si no estáis suscritos, suscribíos. Y lo más importante de todo, sed felices, manquetes. Divertíos.